La verdad que desde el año 1920, cuando Mr. Fonsi se hizo multimillonario con su pirámide allá en Estados Unidos, hasta la fecha, este tipo de estafas han proliferado. Yo cuando era fiscal federal allá en Rausen, en la provincia del Chubut, me acuerdo que por la década del 90 tuvimos un primer caso, y venía por correspondencia, ¿no? Te llegaba la carta de algún conocido y te decía, haga usted un giro al que está primero en la pirámide, usted va a poder subir en un escalón y además mande siete cartas para que los otros también hagan su transferencia sin giro. Eso era una estafa, ¿no? Claro. Pero de ahí para adelante, los casos eran como aislados, no sé, telar de la abundancia y cosas por el estilo. Lo que está ocurriendo ahora es que con Internet, estas estafas han proliferado de una manera inicial. Y creo que habría que hacer algún cinturón de seguridad para proteger a la ciudadanía, para que no caigan en estas estafas. Yo siempre digo que lo primero que habría que hacer es capacitar a la policía, en las escuelas de policía, sobre lo que son las estafas piramidal. Al pueblo, ellos deberían actuar de oficio en estas cuestiones. No esperar a que se hagan, no sé, tres mil, cuatro mil, o varios millones de dólares, como por ahí ocurre en Concepción. Claro. A mí me parece que hay que atajar este problema mucho antes. Doctor... Sí. Y que no den habilitaciones comerciales. Claro. Un intendente no puede estar dándole una habilitación comercial. Y uno los ve con locales a la calle. También habría que prohibirle esos shows que se hacen en los gimnasios, que parecen sectas, que están haciendo sorteos para que la gente vaya, para que se haga socio. Hay que hacer lo que no se está haciendo. Bien, doctor. Específicamente por lo que pasó en Catamarca, lo que está pasando, hubo dos causas, quizás madres a nivel nacional, como Ademar Capital, que lo tiene actualmente detenido, a Edgar Bacchani y otra causa como RT Inversiones. ¿Cree usted que pueden volver a proliferar estas causas en distintos puntos del país? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Y de hecho están apareciendo en muchos lados. Ayer me llamaban desde Entre Ríos, donde hay una causa muy importante. También me llamaron de la provincia de La Pampa para preguntarme cómo habíamos investigado estos casos. La característica nuestra de Catamarca es que a pedido nuestro encauzó este procedimiento por cuatro delitos. Bien. Vos ves los casos de Cositorto, por ejemplo, que lo hacen por estafa. O el caso que se llevó desde Catamarca a Córdoba también se hacen por un solo delito. Nosotros sostenemos que hay cuatro. Están las negociaciones no autorizadas por el Banco Central ni la Comisión de Valores que está previsto por el artículo 310 del Código Penal. Vemos la asociación ilícita y vemos el lavado de dinero que es ostensible de millones de dólares. Y finalmente es la estafa. Pero son cuatro delitos del red. En el exterior. Y en otras partes del país es que solamente lo hacen por la estafa. Y me parece que eso es un error. Doctor, ¿qué cree que pueda pasar sin adelantar opinión? Obviamente sepa disculpar la pregunta pero con la causa Bachani que es una causa muy voluminosa es muy difícil pero ¿qué opinión tiene usted de lo que pueda pasar a futuro con esto? O por lo menos que usted haya trabajado en el expediente o analizado. Debería hacerse el juicio oral y público lo más urgente posible porque ya van hay detenidos que ya llevan como dos años y el Pacto de San José de Costa Rica no autoriza prolongar las detenciones más allá de lo que fuera Menester. Bien. que ya establecidas estos delitos con procesamientos firmes con prisiones preventivas firmes habría que hacerse la habría que hacer el juicio oral y público. Y si queda alguna cola si queda algún resto si queda algo dando vuelta por ahí con alguna nueva apelación debería tramitarse por separado. Hay mucha experiencia en este sentido en las causas por los delitos de lesa humanidad donde llevamos a juicio y si quedó algo todos los seguimos investigando por separado. Bien, doctor. Agradeciéndole por su tiempo permítame hacerle la última consulta. ¿Cree que pueda marcar un precedente en caso de que el juicio se haga aquí en Catamarca contra Edgar Bacchani? Teniendo en cuenta que Córdoba ya elevó, como usted bien dijo la causa, pero por estafas. 50. Yo creo yo estoy convencido de que la Cámara Federal de Tucumán marcó un criterio jurisprudencial muy importante porque, insisto, aquí no solamente está en juego el dinero de los supuestos estafados sino también está en juego el lavado de dinero, hay asociación ilícita, hay delitos mucho más graves razón por la cual están pre. Claro. Para con otros casos del país va a haber que todas estas variantes no se están investigando. Me parece que ya hoy hay un gran antecedente jurisprudencial y el Estado Federal de Catamarca es el que decida si se confirma esta variante o no. Bien, doctor. Ha sido muy amable. Muchas gracias por este diálogo. Seguramente estaremos en una próxima comunicación con el avance de la causa. Muy bien. Adiós. Que tenga buen día. Hasta luego. Buen día. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.